¡Aplausos! ¡En nuestra guerra! ¡Sí, señor! Jehová está en nuestra guerra Y peleará Jehová está en la batalla Yo venceré Jehová está en nuestra guerra Peleará Jehová está en la batalla Venceré Venceré Y vencerás En el nombre de Jehová Venceré Y vencerás En el nombre de Jehová Yo venceré Venceré En el nombre maravilloso De Jehová Venceré En el nombre maravilloso De Jehová No es por poder No es por poder Dice el Señor Es por mi santo espíritu No es por poder Dice el Señor Es por mi santo espíritu No es por mi santo espíritu Jehová está en nuestra guerra Peleará 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 Jehová está en la batalla Venceré 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 Jehová está en nuestra guerra Peleará Jehová está en la batalla Venceré Venceré Y vencerás En el nombre de Jehová Venceré Vencerás En el nombre de Jehová Yo venceré Venceré En el nombre maravilloso De Jehová Venceré En el nombre maravilloso De Jehová Nuestro Dios No es por poder Dice el Señor Es por mi santo espíritu No es por poder Dice el Señor Es por mi santo espíritu Yo venceré Tú vencerás En el nombre maravilloso De Jesús Amén